¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos en este inicio de fin de semana con detalles importantes del pronóstico del tiempo. En este momento todavía hay efectos del sistema frontal número 17 de la temporada en el noreste del país. Continúa como semestacionario, apenas está por salir del Golfo de México, afectando el sur de nuestro país. Y ya se desarrolla la entrada de nuevos sistemas frontales. El frente frío número 18 está por ingresar ya a territorio mexicano, pero se ha unido con otro sistema frontal, con un nuevo frente frío. Así que lo que estará llegando son los efectos del sistema frontal número 19 de la temporada para el transcurso de este fin de semana. Así que continúan las bajas temperaturas con viento del norte. El día de mañana la máxima será de 22 grados, pero desciende por la tarde a 6. El domingo amanecemos con 4, la máxima en 16 grados centígrados. Continúa la temperatura fría hacia el próximo lunes por la mañana con 8 grados centígrados, máxima en 19. Y vemos como paulatinamente entre el martes y el miércoles se incrementa el termómetro. Amanecemos entre 12 y 16, las máximas en 23. La buena noticia es que este sistema frontal viene en condiciones secas. En el Valle del Río Grande mañana todavía hay un 30% de posibilidad de lluvia, 64 con 76 grados en Fahrenheit. El domingo 42, mínima máxima en 62. El lunes, martes y miércoles con cielo despejado. Se incrementa también la temperatura, 39 grados en Fahrenheit la mínima, la máxima en 67. 44 con 73 el martes. El miércoles la mínima de 53, máxima de 75. Los efectos de frente frío son variación en la situación térmica, viento del norte y bajas temperaturas. Es el reporte, sigan con nosotros porque continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Cuídense mucho, ánimo y que pasen un estupendo fin de semana.